Como cada año, el Hospital Universitario del Valle ya tiene preparado lo que será el plan de contingencia para atender las eventualidades que se lleguen a presentar en estas fiestas decembrinas, el cual comprende todo su equipo profesional y servicios de salud. Alrededor de 290 médicos especialistas, 200 médicos generales, toda la capacidad del servicio de urgencias que contamos con 121 camas y todo el apoyo que podamos contar de la parte logística para atender cualquier tipo de eventualidad que se presente. ¿Qué esperamos usualmente en estas festividades? Esperamos, como hace un año, la disminución de la violencia fue evidente, esperamos que este año no continúe así, que no sean tan violentas estas fechas especiales. El especialista además indicó que a la fecha las cifras en cuanto a lesionados por pólvora atendidos por el Hospital Universitario del Valle ha disminuido en comparación con el año pasado. Hemos recibido muy pocos pacientes, afortunadamente, y las intoxicaciones que usualmente se presentan por esta temporada. El Hospital Universitario está 24 horas todos los días del año, permanentemente atendiendo múltiples situaciones y otro tipo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Pero también estamos preparados para las enfermedades respiratorias. COVID ha venido ascendiendo últimamente, más en niños, y las enfermedades respiratorias no COVID, que también en niños, se han aumentado por el tema de las lluvias. En cuanto a pacientes por COVID-19, Sandoval resaltó que se han atendido a tres menores de edad en esta última semana, quienes se encuentran muy estables y sin ningún tipo de complicación.